Vamos a hablar de las novedades en el próvolo La Plata. El próvolo es como una gran alfombra, uno la levanta y sigue saliendo, entre comillas, basura acumulada. Creo que van a quedar muchas cosas que nunca vamos a saber. En esta ocasión vamos a hablar de Nicola Corradi, un personaje común a Mendoza, donde, bueno, ya sabemos la cantidad de hechos por los cuales también se lo acusó y, bueno, fue sentenciado en una histórica sentencia en la provincia de Mendoza a 42 años. Hablábamos hace unas semanas acerca del anuncio de la prescripción de los hechos en próvolo La Plata. Bueno, pero hay una novedad que tiene que ver que podría ser imputado Nicola Corradi en los próximos días, pero mirá que podría ser particular porque al menos se habla que podría llegar a ser en la fecha del 25 de noviembre, fecha en la que se cumpliría un año de cuando fue sentenciado en esa histórica jornada. En la provincia de Mendoza. En la provincia de Mendoza. Sofía, una duda. Los hechos del próvolo La Plata, antes de que ya nos metamos a hablar con la fiscal para poner en contexto también a la gente que nos está viendo en su casa, ¿son anteriores a los hechos de Mendoza? Porque Corradi estuvo en La Plata antes de venir a Mendoza. Son anteriores, claro. Corradi llegó a la Argentina en los años 70, justamente en 1970, y estuvo hasta principios de los 90, que es cuando llega acá a la provincia de Mendoza y se instala y funda el próvolo en Luján de Cuyo. Pero le vamos a dar la bienvenida, si te parece, a la fiscal que instruye la causa en La Plata, que ya está con nosotros y le agradecemos su presencia, Cecilia Corfiel. ¿Cómo le va, fiscal? Buenas noches, Noelia y Sofía la saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos, doctora, y por estos minutos que nos va a dispensar. No, por favor. Cuéntenos acerca de esta posibilidad que existe de que sea imputado en La Plata, Nicolá Corradi. Sí, en realidad la designación de la audiencia está prevista para el 25 de noviembre, como decían ustedes. Esto es una mera casualidad que coincida con el primer aniversario de la condena que registra en Mendoza. Y esta designación de audiencia tiene que ver, básicamente, con que, sin perjuicio del fallo del Tribunal de Casación, que se conoció hace unos días respecto de la prescripción de la causa en relación a otros de los imputados, en este caso Brites, lo cierto es que el Tribunal de Casación resuelve respecto de Brites puntualmente y deja abierta la posibilidad de que, respecto del resto de los imputados, entre los que se encuentra Corradi, haya actos interruptivos de la prescripción. Estos actos interruptivos a los que se refiere el Tribunal de Casación, precisamente, es la condena de Mendoza. Bien, esto es un dato importante, ¿no? Recordemos que Brites es un profesor de informática que también está señalado por estudiantes por haber participado de algunos hechos de abuso. Y también hay otro sacerdote que se encuentra en Verón actualmente, fiscal. Sí, sí, nosotros tenemos otro imputado más, que es un religioso que actualmente está en Verona, del cual se solicitó la extradición. Tiene orden de detención en la Argentina, se solicitó la extradición a Italia. La República de Italia pidió algunos requisitos formales, pero, bueno, ahora todo esto se congela hasta tanto la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que Brites trate el recurso interpuesto respecto del fallo del Tribunal de Casación que nos dice que la investigación, tanto respecto de Brites como de Pirmati, que tampoco tendría la misma situación que Corradi porque no está condenado, la resuelva y podamos seguir avanzando. Bueno, habrá que ver entonces qué pasa con esto que usted está señalando, doctora, pero todo nos lleva a pensar que se va a poder avanzar en este proceso contra Nicolás Corradi. Yo estoy convencida de que sí. No solo de que se va a poder avanzar porque la condena de Mendoza interrumpe el plazo de prescripción de los hechos ocurridos acá en La Plata, que los últimos hechos que tenemos acreditados son del año 93, finales del 93, principios del 94, sino que además entiendo que la causa en su totalidad no está prescripta y así lo estamos sosteniendo desde el Ministerio Público, no solo en primera instancia, sino el Ministerio Público ante el Tribunal de Casación y así estímulo sostendrá el Procurador General si es necesario recurrir a la Corte de la Nación. Estos chicos, víctimas, tienen que tener derecho al acceso a la justicia, tienen que tener derecho al juicio de la verdad. Totalmente. Y creo, doctora, y creo que en esto también podemos llegar a coincidir, a partir de lo que pasó acá en Mendoza, me da la sensación de que más gente se animó a hablar, a contar lo que le había pasado, porque todo esto era un secreto, estaba oculto, las víctimas se sentían culpables. Les había como una nube sobre esto que cercenaba justamente esa posibilidad de que saliera la luz. Estos chicos, tengamos en cuenta que eran niños no solo discapacitados en cuanto a su sordera o a su imposibilidad de comunicarse, sino que además estaban alejados de su familia. En La Plata funcionaba como internado, eran niños que venían del interior del país, hay víctimas de Salta, de Chaco, de Misiones, que eran dejados por sus familias acá en el mes de marzo y los volvían a retirar en el mes de diciembre, porque los recursos económicos no eran suficientes como para poder tener contacto más fluido. Entonces, además de su sordera, estaban en una situación de abandono respecto del vínculo familiar. Sumado a que quien los debía proteger, que era la Iglesia Católica en ese caso, no los protegió, al contrario, los vulneró todas las veces que quiso, estos chicos necesitan ser escuchados. Y sí, el primer paso lo dio Mendoza cuando se difundió y se dio a conocer que había una denuncia iniciada allá en el próvulo de Mendoza y ahí fue donde los chicos que habían participado en la comunidad del próvulo de La Plata empezaron a unirse y a contar lo que había ocurrido y encontraron eco en la justicia para ser escuchados y que su realidad sea ventilada y ellos necesitan, para poder cerrar su historia dolorosa, ser escuchados ante los estrados de un tribunal oral como pasó en Mendoza, en lo que estamos buscando desde acá. Fiscal, usted mencionaba la Iglesia Católica y sabemos que es fuerte la Iglesia Católica en La Plata. Cuando nosotros viajamos lo pudimos percibir y además, ahí cerca de la fiscalía inclusive paradójicamente se encuentra Bochatey, que es el comisario apostólico enviado por, o en realidad por el Papa Francisco para que continuara la investigación. ¿Se ha comunicado con usted? Porque acá en Mendoza estuvieron algunos sacerdotes también enviados por el Papa para indagar y para hacer esa investigación paralela dentro del derecho canónico. No, el Monseñor Bochatey no ha tenido contacto con la investigación, más allá de lo que se le exigió como documentación a presentar, ha cumplido con los requerimientos que se le formularon, pero entiendo que la investigación en base al derecho canónico que debió haber hecho no se inició nunca. Bueno, eso es lamentable. De todas maneras, eso será una investigación en cuanto al derecho canónico que corre para lo que tiene que ver con la iglesia, pero nosotros como sociedad sí queremos respuestas, doctora, y esperamos que lleguen esas respuestas para las víctimas de La Plata como llegaron también para las víctimas de Mendoza. Sí, y cabe recordar el maltrato físico que también recibieron, que fue mucho más severo que el de acá de Mendoza, con castigos muy severos. Es importante llevar tranquilidad a las víctimas y a los testigos que se animaron que desde el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires se va a hacer lo imposible en todos los recursos que la ley nos otorga para poder llegar a celebrar ese tan ansiado debate oral que ellos buscan y que nosotros como representantes de las víctimas nos vemos en la obligación de luchar para que se concrete, desde la primera instancia como desde el Tribunal de la Fiscalía de Casación, como desde la Procuración General, las voluntades están todas aunadas para que realmente esta causa no prescriba y esta causa llegue a un debate oral donde las víctimas tienen que ser escuchadas porque así lo establecen los tratados internacionales. Muchísimas gracias, Fiscal Cecilia Corfiel. Y bueno, yo ojalá sea así como usted dice que estas personas consigan la justicia que por años vienen reclamando. Muchísimas gracias. A ustedes, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Y para cerrar, Noe, bueno, sería virtual en la misma sala donde fue condenado Nicolás Corradi hace un año, sería en la misma sala 4 del Ministerio Público Fiscal aquí en Tribunales. Él estaría en esta sala en forma virtual con la fiscal para escuchar la imputación. Sofía, gracias. A ustedes. Hasta luego.